Se escucha bien ahí. Gracias por la invitación a todo el colectivo, especialmente a Sergio que estuvo al tanto de todo. Yo voy a contar una pequeña historia que es parte de un libro que escribí, que salió hace poco, que se llamó Larras de Internet. Como los invitados iban a hablar más de la vigilancia en Estados Unidos, la vigilancia de los datos, yo tomé una pequeña historia que fue una investigación, un capítulo de mi libro. No tanto sobre la vigilancia, sino sobre las comunicaciones y tanto sobre la vigilancia que recibimos o que vivimos todos los días con nuestros cuerpos en manos de la videovigilancia. Cuando yo escribí este libro ya era conocido la historia de Snowden, había generado un gran interés, había generado cierto debate y también en el periodismo algún interés mayor de los editores para cumplir estos temas. Y a mí me interesaba contar qué pasa con esto en Argentina, es decir, podemos discutir sobre lo que pasa en el mundo, pero también me parecía interesante ponerle números y ponerle casos y ponerle nombres a quienes manejan la vigilancia en nuestros países, digo nuestros porque hay historias de Argentina, pero también de América Latina. Entonces esta pequeña investigación que voy a contar sobre las cámaras, también a mí me parece que a mí por lo menos me permitió encontrar una forma de ir desentrañando las partes y separando las partes y las responsabilidades en cada caso. Y encontrar un esquema de funcionamiento donde la vigilancia es un modelo de negocios y es un tema de políticas públicas sobre el cual hay poco debate público, poco, poca transparencia, pero en general una adopción masiva al mismo tiempo que hay poco debate. Por supuesto hay otras formas de vigilancia y de intromisión en las comunicaciones de los ciudadanos, no solo por parte del Estado o de los Estados, por supuesto también esto comprende a los privados, a las empresas de Internet y de comunicaciones. Yo me voy a centrar ahora en esta presentación, en esta historia. Como anécdota, cuando estaba escribiendo el libro escribí una nota que por supuesto los títulos son siempre los títulos de los editores que son a veces un poco exagerados, pero a mí me llamaba mucho la atención que cuando se empezaron a distribuir las imágenes de Google Street View en Argentina, en vez de generar preguntas sobre nuestra privacidad o sobre cómo estaba sucediendo esto, dónde estaban las imágenes, las preguntas que tal vez yo me hacía a mí misma y a otros y comentaba con otros, se generó como, primero se generó una página que era esta Street View Argento, donde se mostraban y se festejaba esta intromisión de las cámaras en nuestras vidas. Y hubo algún pedido de algún abogado, creo, de La Plata en su momento y algún otro más sobre dónde estaban estas imágenes y qué estaba pasando, pero no mucho más. En su momento fue una pregunta que quedó flotando en el aire, que después, cuando me metí más en la investigación específicamente de las cámaras de seguridad relacionadas con la compra de videovigilancia por parte de los estados, pasó de una pregunta más filosófica a otras preguntas que guiaron la investigación. Lo primero que hice fue buscar estadísticas. Me fijé en todas las licitaciones que habían salido en los últimos años, por lo menos desde 2011, 2012, que fue cuando se empezaron a comprar masivamente los sistemas de videovigilancia, hasta ese momento, que fue el año pasado, todas las ciudades, por más pequeñas que fueran, hasta las grandes ciudades que habían adoptado estos equipos. ¿Cuántos equipos se habían comprado? ¿Cuántos se habían pagado? ¿Cuántos habitantes tenían las ciudades en relación con cuántas cámaras se habían comprado cada uno? ¿A quién se las habían comprado? ¿A qué proveedores? Y por otro lado, busqué estadísticas de seguridad o inseguridad, porque en Argentina, como sabemos, la adopción de la videovigilancia responde al problema de la inseguridad. En el mundo, en general, responde a otro problema, o sea, digamos, la excusa principal es la lucha contra el terrorismo, pero fundamentalmente en América Latina la excusa es la inseguridad urbana, específicamente. Recabé todos esos datos en un principio. Después, mientras iba recabando estos datos, lo que surgía era que, además, los gobiernos o las propias empresas tenían algunos vínculos con la prensa, ahí empezaron a aparecer investigaciones que vinculaban a los proveedores de las cámaras con los medios de comunicación. Me empecé a preguntar también cómo llegaban esas imágenes a los medios, porque también hay una legislación que dice que lo que toman las cámaras son datos personales y, como todos sabemos, hay una ley de protección de datos personales que impediría que eso sucediera sin una orden judicial, es decir, que las imágenes de los ciudadanos lleguen a los medios sin una autorización previa. Eso, por supuesto, también se empezó a vincular con que empecé a hablar con los entornos de, sobre todo de algunos municipios que utilizaban mucho las cámaras en las campañas y con los equipos de prensa para enterarme cómo es que sucedía eso y cómo se mostraba gestión o se hacía campaña política mostrando esas cámaras casi indiscriminadamente o directamente indiscriminadamente. Por supuesto, a partir de ahí o en el medio, empecé a investigar también quiénes eran los proveedores, quiénes eran los que ganaban siempre las licitaciones para la venta de las cámaras en Argentina. Ahora vamos a ver, son tres y no solo venden las cámaras, sino que proveen la infraestructura, la fibra, el mantenimiento técnico de esas cámaras. Entonces se llevan un paquete muy grande y durante muchos años lo van renovando para este modelo de negocio de la vigilancia. Después hablé con distintos organismos del Estado que habían tenido casos vinculados con violaciones de derechos humanos donde estaban vinculadas las cámaras de seguridad de alguna manera, de distintas maneras y en distintos niveles de gobierno. Y después seguí con mis preguntas más filosóficas o esta ya sin preguntas, sino con algunas al final, con algunas afirmaciones, sobre cómo estamos ofreciendo nosotros el control de nuestros cuerpos sin dar mucho debate a una serie de empresas y algoritmos dominadas por muy pocas empresas que están muy vinculadas con la política y los medios pero que en general no dan cuentas y nosotros tampoco les estamos pidiendo demasiada rendición de cuentos. El pequeño capítulo se llama Vigilar y entretener, un modelo de negocio feliz. Así se llamó el final de este cuento. Y primero les cuento las conclusiones y después les cuento la evidencia en la cual me basé. Hay dos relaciones fundamentales. La primera es de las cámaras, de los medios de comunicación y de la política. La videovigilancia, por lo menos en Argentina hasta ahora, es un modelo de negocios que no responde, o sea, la adopción de la videovigilancia no responde a criterios nacionales, no responde a estadísticas que se puedan chequear enfíricamente, cruzar y sacar evidencia, ni previa ni posterior porque tampoco se realizan informes sobre el funcionamiento o la baja de inseguridad a partir de la adopción de la videovigilancia. Y tampoco hay una rendición de cuentas en el sentido de un debate. En general las visitaciones se conceden, no se debaten y en muy pocos lugares hablen un debate público ni siquiera mediático o retórico sobre este tema. Lo otro que decía previamente es que, bueno, esto de la no estadística y que en realidad también corresponde a una dificultad de encontrar estadísticas y esto después lo voy a mencionar. Y que fundamentalmente el criterio es político y es comprar una solución que me permita estar en la televisión rápidamente pero no cuestionar y fundamentalmente ahí la ideología es el lobby, es el que llega primero, vende primero o ya vendió alguna vez, se iba a vender otra vez y tiene la capacidad de llegar a la persona adecuada para que tome la decisión. Después obviamente la privacidad es otro problema, yo acá digo el problema no es la privacidad en realidad esto es relativo, pero a lo que voy es. El problema público o de política pública respecto a este tema es que la privacidad puede cambiar, podemos tener un debate sobre qué es lo público y lo privado en distintos momentos contextuales a lo que estemos viviendo, pero el problema aquí y el que me interesaba dar cuenta en esta pequeña investigación es quién controla la privacidad, quién nos controla, lo decidimos nosotros, lo decidimos los ciudadanos a través de un debate público, una elección sobre qué herramientas son las adecuadas para cada política pública o lo deciden los estados y los privados con poca transparencia y sin unas reglas de juego que podamos tener. Y ahí después otra pregunta tal vez más filosófica, sí, más íntima como ciudadanos, es cómo estamos cambiando este valor de la exposición y la pregunta es si lo deberías hacer exponer todo o como proponen algunos que nos paguen con nuestros datos o será otra opción que sea elegir un poco más y en todo caso lo que creo yo es reclamar nuestros derechos antes de que eso suceda. En términos de datos, acá hay muchos datos, pero yo me puse, acá hay algunos de cuántas cámaras y cuántos habitantes hay en distintas ciudades, algunas son de Argentina, otras son de América Latina y otras del mundo. Esta cantidad de números yo la listo acá, tengo una carpeta en mi caja donde hay muchas, muchas más cifras, este es un resumen. Lo que quiero demostrar acá es que no hay una relación entre cantidad de habitantes, ni siquiera territorio a distribuir las cámaras y compra de cámaras. La relación es absolutamente aleatoria, desigual y empíricamente incomprobable. ¿Por qué unas ciudades más grandes y con más delitos compran algunas cámaras, otras más chicas y tal vez con muchos delitos o con pocos delitos compran muchas o pocas cámaras? Nunca pude encontrar una relación causal y miren que le dediqué mucho tiempo, no existe esta relación. ¿Sabemos cuáles son? Sí, las ciudades más vigiladas del mundo, Londres es una. En América Latina, San Pablo tiene un número escalofriante de cámaras por habitantes. Entonces, ojo que el dato de San Pablo es entre privadas y públicas, el de Londres también, ahí aumenta, en otros lugares no hay tantos datos. Y en Argentina también era incomprobable la proporción. Por supuesto las ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires tienen muchas cámaras por efecto contagio del modelo tigre. Pero también hay ciudades como, pongo un ejemplo, Tafí, Viejo Tucumán, que tiene una cada 300 habitantes y se supone que no es un lugar donde haya demasiados delitos. De hecho no hay estadística ni siquiera de delitos. Y en otros lugares, como La Matanza, que es casi un país, bueno, una gran provincia, donde hay casi dos millones de habitantes, hay muy pocas cámaras. Tampoco hay un criterio. O sea, para llegar al modelo de tigre, La Matanza tendría que tener 6.000 cámaras, lo cual implicaría que tendría que tener un centro de monitoreo casi tan grande como una ciudad. Si Massa hubiera prometido su propuesta de campaña, tendría que poner un centro de monitoreo que sea casi como un pequeño pueblo. Entonces, esta cantidad de números repetitiva, lo que viene a demostrar, no sé si a demostrar porque no es científico, es una investigación periodística, es que no hay criterio. Después de esto lo que hice fue buscar estadísticas de seguridad o inseguridad y ahí se las regalo. Son bastante difíciles de conseguir, miden cosas distintas, pero, a ver, las conclusiones en este punto es que si cruzamos los datos entre estadísticas de seguridad o inseguridad y compra de cámaras, hay grandes ciudades con muy pocas cámaras, hay ciudades pequeñas con cientos de cámaras, no hay estadísticas comunes de los delitos, porque en algunos casos son difíciles de conseguir y en otros, los censos, también comprobando con censos de Latinoamérica, por ejemplo, algunos de la CEPAD, que son algunos de los latinoamericanos que hay, no solo los de Argentina, hay algunos del Ministerio de Seguridad, y después las provincias e incluso los municipios tienen sus propias estadísticas que difieren entre sí, se basan en distintos parámetros. Hay algunos parámetros que son denuncias policiales con distintos criterios también, las denuncias no toman siempre los mismos criterios, hay otras estadísticas que se basan en el sistema de salud, por ejemplo, ingresados a un hospital por un arma de fuego, por un corte, etc., y en los distintos municipios toman diferentes criterios. Hay mucha información de compañías de seguros, justamente las compañías de seguros son las que más requerimientos legales de acceso a las cámaras tienen en los centros de monitoreo, cuando uno habla con los abogados, porque en cada centro de monitoreo hay abogados que procesan los pedidos judiciales para las causas. Entonces, ahí en las compañías de seguro también hay estadísticas que toman los centros de monitoreo, hay estadísticas privadas, estadísticas del Estado, y miden delitos sumamente diversos. Como decíamos, cuando hay datos, tampoco hay correlación. Ciudades con altas casas de delitos que tienen planes extensos de instalación de cámaras, y distritos con pocos delitos que, paradójicamente, compran muchas cámaras. Pero se instalan cámaras en todos lados, donde se roban autos, donde hay crímenes por narcotráfico, donde hay... Esto hablando un poco más de América Latina, ¿no? Y de otras ciudades donde la inseguridad es producto de la desigualdad social con múltiples causas. Aún sin datos, la solución es común. Se compran las mismas cámaras a los mismos proveedores, más o menos por el mismo precio como dice de una cámara, que en nuestro país va de 15 a 30 mil pesos, que también es una diferencia importante. Una cosa muy divertida que me pasó en la investigación fue que cuando estaba terminando de escribir este capítulo, me encontré con un informe muy extenso producido por NEC, uno de los mayores proveedores de sistemas de videovigilancia del mundo, y The Economist, que tiene una Intelligence Unit, que es como un departamento de data y periodismo, Este informe, que es de febrero de 2015, digo que era muy gracioso porque tenía una serie de ciudades videovigiladas y conectadas con tecnología, digamos, las Smart Cities, y creo que las 20 primeras páginas del informe son un listado de cómo la tecnología hace a las mejores ciudades, cómo la gente vive mejor con la tecnología. Y finalmente, en las últimas cuatro o cinco páginas de ese informe bastante largo, da una serie de conclusiones bastante obvias. La seguridad está estrechamente vinculada con la riqueza del desarrollo, aún con sistemas modernos y mejor infraestructura, las ciudades más seguras son aquellas que además ofrecen salud, mejor infraestructura, buenos sistemas de transporte. En ese caso, las ciudades más seguras que encontraban eran ciudades donde había habido o mundiales de fútbol o Juegos Olímpicos, que se había invertido durante dos o tres años fuertemente en otra infraestructura. Y después, algo que puede parecer obvio, pero que es que las ciudades más fragmentadas socialmente son más inseguras, ciudades donde barrios cerrados o muros o fragmentación social tenían mayores problemas de inseguridad, aunque tuvieran mucha infraestructura. Esto lo estaba diciendo ANEC, una empresa que vende videovigilancia y sistemas para las Smart Cities. No lo estaba diciendo un activista. Así que esto también fue una buena forma de concluir que tal loca no estaba y que no había un criterio. Esta es una entrevista que, pasando a la parte de los medios, tuve con uno de los encargados de prensa de Sergio Massa, que es un ejemplo de los políticos que toman a la seguridad o a la instalación de cámaras como una solución per se. Cuando hice esta entrevista que después quedó publicada, así como está, la conversación fue así, yo misma no podía creer lo que me estaba diciendo este funcionario en ONU. Él me decía, cuando Sergio, en este caso, su candidato, va a una villa, no le piden seguridad, le piden cámaras. La gente asocia la cámara con la seguridad. Entonces, si yo en campaña tengo que mostrar que estoy instalando cámaras, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo un candidato que en ese momento era el tercero en los presidenciales y si yo tengo que salir en la televisión porque mis cámaras en mi municipio atraparon a un delincuente, yo lo tengo que hacer porque yo tengo que ocupar ese espacio. Y mi estrategia, la estrategia de comunicación de mi candidato se basa en la seguridad y por lo tanto, yo le doy la cámara, la subo a un FTP, se hace así, se sube a un FTP público que todos los canales tienen la clave y ni siquiera tiene un sistema de seguridad dado que es información pública de los ciudadanos que además tiene sus datos privados y yo lo subo porque yo necesito estar en los medios. Le pregunté ¿Hubo algún debate? No, fue una decisión política. Es decir, la decisión política fue no debatirlo y darlo por una herramienta más de campaña aunque violara derechos de los ciudadanos. Este esquema es bastante obvio pero se repite en todos los municipios. la política en sus distintos niveles ofrece dinero para crear los centros de monitoreo que en general se contratan con la mayor tecnología. Los centros de monitoreo proveen imágenes a los medios los medios al ofrecer esas imágenes como solución a la inseguridad le proveen al político marketing, exposición. Son buenos para la campaña. Y este circuito no tiene ideología. se repite en distintos municipios de diferentes signos ideológicos y tampoco se debate. Es decir, hay mucha vinculación entre las empresas que proveen la seguridad y los medios de comunicación y este esquema se da por sentado. No se discute. Digo, ahí hay notas de distintos partidos políticos desde la presidenta hasta la de las distintas provincias y esto sucede en todos los municipios permanentemente o provincias y no se discute. Y entonces esto nos lleva al tema que está relacionado con los medios que es como las cámaras la vigilancia la solución técnica es de por sí una herramienta de gestión política. A mí me gusta una frase que yo cito de Martín Rodríguez un periodista un colega que dice que el talismán de esta generación política que nos está gobernando y nos va a gobernar es la gestión es hacer las cosas rápido hacer las cosas rápido para que se vean si se ve mejor no importa el debate previo ni el transcurso del debate importa hacerlas y en esta gestión lo que importa es el resultado es lo técnico es que no no importa la ideología lo que importa es hacer resultados y las soluciones tecnológicas empaquetadas llave en mano como las cámaras y como otras soluciones le vienen perfecto a esta gestión ¿no? es la solución sin costo la eficiencia sin costo como dice Cicel la Coca-Cola sin azúcar el café descofeinado el capitalismo sin pobre los drones digamos lo que se hace y bueno por suerte no tiene consecuencias en realidad sí tiene consecuencias lo que pasa estamos evitando verlas después sucede otra cuestión que se debate poco en la Argentina hay tres empresas monopólicas una más que otra que controlan la videovigilancia son estas tres Telefónica Ingeniería de Seguridad TIS Ubic2 y Global View la primera por supuesto es una empresa de Telefónica que tiene la infraestructura y que tiene el know-how de sus ingenieros la segunda es una empresa muy relacionada con Alejandro Granados es intendente de CESAR actual funcionario de la provincia de Buenos Aires y la tercera es Global View cuyo dueño y principal accionista es Mario Montoto es Montonero y un personaje vinculado también a ideológicamente a todos los partidos políticos desde la democracia hasta aquí entre las tres se reparten todas las licitaciones de videovigilancia a la Argentina sin excepción Global Group porque tiene el 80% porque además en las licitaciones el tema de haber vendido ya sistemas puntúa más y la experiencia puntúa más entonces en general se las dan a él además del lobby ¿no? el tema acá es lo mismo no estamos debatiendo estamos tomando un modelo de negocio cerrado que viene esto ya lo repetí un poco pero las compras ya de mano de tecnología en este tema y en otro son un tema recurrente y además otro tema es que tomamos decisiones basadas en una evidencia futura con algo que supuestamente nos va a dar beneficios pero después tampoco medimos y seguimos comprando y no medimos en ningún momento del proceso algo básico en una política pública finalmente algunas cuestiones de derechos algunas preguntas que tienen que ver o sea después de que todo este sistema es adoptado y no hay un debate hay algunas preguntas creo que no tengo mucho más tiempo pero las estuvo mencionando Esteban pero tienen que ver con y esto sí hay casos en Argentina y hay algunas jurisprudencias que se están empezando a ver más en algunos organismos por ejemplo la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires del Centro de Protección de Datas Personales están empezando a trabajar en estos temas por ahora minoritariamente pero están empezando a ver algunos casos de si como decía también Esteban si la vigilancia masiva es proporcional al objetivo que se quiere lograr o Sergio mencionaba el documento este que redactaron distintas organizaciones internacionales que se llama Es necesario y proporcional lo que estamos haciendo tiene que ver con los objetivos que estamos buscando o en busca de un objetivo que puede ser el terrorismo o la inseguridad estamos violando más derechos de los que necesitamos o decimos proteger esto sucede en Argentina pero sucede en todos los países del mundo por eso es un tema más allá de las fronteras recurrentes y que los periodistas estamos investigando y finalmente una anécdota de una charla que tuve con un activista chileno que se llama Claudio Ruiz que seguramente lo conocen porque es una persona muy comprometida con estos temas y en una charla también informal en una entrevista nos preguntábamos nosotros yo tengo 35 años y entre limiedad también y nosotros que nacimos bajo dictaduras que nacimos con nuestros padres perseguidos y vigilados constantemente él me contaba la anécdota de una invitación que le habían hecho al Congreso al Parlamento en Londres a hablar de la videovigilancia en América Latina y que era lo primero que le dijo a los legisladores en ese momento fuera de su rol de abogado y especialista es cómo le sorprendía que en Chile y en nuestros propios países de América Latina no fuera una preocupación un poco más seria para nosotros los ciudadanos lo que estaba pasando con la vigilancia a la que estábamos sometidos permanentemente dado que habíamos vivido la persecución la vigilancia en las dictaduras y que él les preguntaba o se preguntaba y se sigue preguntando por qué a pesar de lo que sabemos a pesar de las revelaciones de Snowden a pesar de las noticias que suceden todos los días esto nos está interpelando más como ciudadanos al menos masivamente y finalmente una cuestión técnica porque supongo que también hay bastante público técnico que no es mi caso y es que después de todas estas preguntas me reuní con técnicos especializados en seguridad y una cosa que me dijeron es que además de todo las cámaras que estamos comprando las cámaras que compran los municipios y que nos están vigilando todas tienen vulnerabilidades de seguridad entonces cuán seguros estamos dado que esa información que además de ser insegura está siendo concentrada por algunas empresas la tienen en manos unas pocas pero que ni siquiera es segura entonces la pregunta final es cuán seguros estamos entonces gracias aplausos 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 gracias